El amante embajador de Pellegrini, todo un orgullo para todos los que te queremos Pepe. La verdad que es ese premio tan merecido que te lo otorga la comunidad a una persona que siempre has trabajado, no en esta institución en este caso como en bomberos, pero en otras también que has participado en tu vida. Así que bueno, me imagino la alegría, me imagino la alegría de la familia, de tus hijos. Sí, totalmente, es una alegría muy grande y contradictoria a la vez, porque si bien me siento muy halagado, siento también de que otra gente que estuvo a la par mía, que integró las distintas comisiones en las cuales estuve, merecen más que uno, pero bueno, en fin, esta vez me tocó a mí, así que bueno, desde ya muchísimas gracias a los que me votaron y a los que no me votaron, y aprovecho también para saludar a todos los pelegrinenses el día del aniversario y el feliz día del amigo para todos. Gracias Pepe. Nada, nada más que eso, sinceramente, muy contento. Este año vas a ser el embajador y bueno, seguramente en algún evento te encontraremos representando a Pellegrini. Cómo no, cómo no, sí, total, no hay ningún problema, ningún problema, estaré con ustedes en todo lo que pueda. Gracias Pepe. Al contrario. Gracias.